Todos los seres vivos estamos en continua interacción con nuestro entorno. De él obtenemos la energía que permite el funcionamiento de nuestros procesos vitales. Las radiaciones, de origen natural y artificial, no se pueden ver ni tocar y están por todas partes. Respecto a las naturales, una es la radiación solar, que emite una energía que no podemos regular. Otras, como las corrientes de agua, cuando en la profundidad rozan con la Tierra, emiten una radiación perjudicial. Además, donde las masas de roca entran en contacto, también puede ser peligroso. La Tierra tiene un inmenso campo magnético natural y este magnetismo es imprescindible para nuestra existencia. En este sentido, se experimentan variaciones locales, lo cual significa que el lugar donde vivimos y trabajamos está sometido a cambios constantes. En cuanto a las radiaciones artificiales, en la actualidad vivimos en un entorno donde los avances tecnológicos hacen más cómoda nuestra vida. Pero también alteran nuestro organismo de una forma imprevista. Estamos expuestos a campos electromagnéticos artificiales, pues nuestra vida cotidiana está llena de aparatos que emiten radiaciones continuamente. Si aprendemos a utilizar estos de forma correcta, evitaremos un riesgo potencial para nuestra salud, adoptando precauciones tan sencillas como mantener una distancia de seguridad y apagar los aparatos cuando no los utilizamos. Respecto a las de origen natural, la actividad en el interior de la Tierra genera una red energética, donde la radiación asciende formando unas paredes verticales, invisibles. En la superficie terrestre, se encuentran muchas paredes de este tipo que se cruzan entre sí, por lo que en los lugares donde esto ocurre, la radiación es más fuerte. Si pudiéramos ver esas líneas y dónde se cruzan, localizar las aguas subterráneas, fallas y otros elementos geológicos, evitaríamos estar encima de las mismas para no dañar nuestra salud. Pero las radiaciones son fenómenos físicos y se pueden detectar y medir. Cuando en una zona concreta se registra una variación excesiva en las radiaciones, decimos que esta zona es geopatógena. Es decir, que produce o puede producir enfermedades derivadas de la actividad geológica. Soy Mari Carmen Alonso y llevaba 30 años, bueno ahora mismo llevo como unos 33 viviendo en el edificio. Que los cables que cruzan por arriba del edificio, pues al chocar salen chispas. Entonces siempre, la verdad, les he mirado con malos ojos. Y luego la inquietud mayor ha sido a partir del 2006, en el cual han salido dos casos anterior al mío de leucemia, que yo fui la tercera afectada. Mi mayor deseo era que hicieran mediciones. Entonces, como vi que el resultado era nulo por su parte, pues nos buscamos a una persona que era válida para que nos hiciera estas mediciones. El estado es inquietante todavía, porque de los seis afectados, dos han fallecido. Entonces, estamos bien hoy por hoy, pero con revisiones, claro, cada tres meses más o menos. Entonces, todo eso te preocupa, te preocupa muchísimo. En mi caso me preocupo yo, claro, pero me preocupa más mi hija. Mi hija tiene 33 años y su vida, pues de hecho ahora mismo las rodillas las tiene afectadas por la quimio. En el edificio en el que yo vivo, hemos ido tres personas. En el de enfrente justo, dos personas con el mismo tipo de leucemia. En el de al lado, es el último caso que salió, que es un sexto con el mismo tipo de leucemia. Más luego, en un edificio de al lado, en el cual me interesé por ver si había habido algún caso, que no pasaban los cables por él, no había ningún caso, no solo de leucemia, sino de cáncer. Que es lo que los hematólogos empezaron a decir que aquí tenía que haber algo. En los lugares en los que pasamos más horas al día, como nuestra cama o puesto de trabajo, el exceso de radiaciones interfiere con nuestros propios pulsos vitales y nos obliga a un mayor esfuerzo de adaptación por parte de nuestro organismo con el consiguiente desgaste biológico. Por tanto, nuestra salud puede verse seriamente alterada. Gracias por ver el video.